qué tal gente de youtube si tienen dinero en google opinion reward y no saben cómo retirar el saldo no se preocupen nosotros podemos ayudarlos en la descripción del vídeo voy a dejar un tutorial de cómo retirarlo y el 16 o 22 de cada mes te llega el dinero tu cuenta en paypal también si te interesa operar en quantfury o comprar criptomonedas podemos enviarte el dinero directamente en el link del vídeo voy a dejar un código de inscripción y te dan una recompensa puede ser hasta 250 dólares en acciones o fragmentos de criptomonedas si te gustó el vídeo no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal